Y ahora que lo sigan, que lo sigan negando, que sigan negando las relaciones entre Podemos y el régimen chavista, el régimen venezolano. Fíjense las imágenes impactantes que ha conseguido Antena Res en exclusiva. Un viaje en el avión privado de Nicolás Maduro en el que viajaban, pues nada, ni más ni menos que gente como la diputada de la CUP, Ana Gabriel. Una diputada por Castilla y la Mancha, de Podemos. Un familiar de Tarras. Eso era más o menos el selecto pasaje que iba a bordo en el avión privado de Nicolás Maduro, dictador de Venezuela. Bueno, ahora que nos sigan negando, que nos sigan negando que no hay una relación entre Podemos, los antisistemas de las CUP, con el régimen chavista, con la dictadura caribeña de Nicolás Maduro. Que lo sigan negando. Porque, vamos a ver, no creo que todo un presidente de la dictadura venezolana, todo un dictador ponga a disposición, así, por cortesía, un avión a cualquiera. A mí, desde luego, y a muchas personas, seguro que no nos lo pone. Curiosamente, a los de Podemos, a los de las CUP, Ana, venga. Avioncito privado. ¿Ahora qué? Por las Iglesias. ¿Ahora qué vas a ligar con esto? Que también es una falsedad de la casta, que es todo mentira.